Hola, ¿qué tal, Mahony? Bienvenido, bienvenida a Lost Ark Soy Oricosor, no me conoces, y en este vídeo ¿Arbol de arbo? Te voy a enseñar dónde encontrar al Lobo Luz de Luna Alfa, que debería estar Aquí lo vemos, Lobo Luz de Luna Alfa, vamos a añadirlo al Somo del aventurero Perfecto ¿Dónde estás? Lobo Luz de Luna Alfa, y en el mapa Sencillito, bosque de Bilbrin, podemos usar Si lo tenemos, el tripuerto de las ruinas del castillo de Helmon Ir hacia el sur, y aquí justo donde Estoy, encontraréis al Lobo Luz de Luna O Luz de Luna, mejor dicho Lobo Luz de Luna Alfa Ahí ha vuelto a aparecer, vamos a irnos Para que no nos mordéis que... ¡Espero! Haberos ayudado en algo, ¡que tengáis un buen día Tanto de noche, y nos vemos En Lost Ark, chao, chao